10 Alimentos para uñas más fuertes y largas que debes comer todas las semanas Existen muchos alimentos con nutrientes importantes que ayudarán a fortalecer y hacer crecer las uñas. Si eres una persona apasionada por la belleza de las uñas, entonces quizás esta lista de alimentos te ayude con ese objetivo. Para cuidar las uñas, no solo es importante el manicure o el pedicure, también es vital que los alimentos que se consuman tengan las proteínas y otros compuestos necesarios para el correcto desarrollo de estas. Si aún no sabes cuáles son los mejores alimentos para las uñas, entonces quédate en este video para que identifiques cuáles son las que necesitas. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios cómo lucen tus uñas, se ven sanas o poco saludables. 1. Carnes magras. Las uñas se constituyen de proteínas Entre ellas, la queratina y el colágeno. Sin embargo, para que pueda ocurrir la síntesis de estas proteínas que le dan la fortaleza y estructura a las uñas, es necesario consumir los aminoácidos esenciales por parte de la dieta. Las carnes magras figuran como una excelente fuente proteica donde podrás encontrar un buen conglomerado de ácidos esenciales que, al ser metabolizados, serán aprovechados por el organismo para sintetizar el colágeno y la queratina. Su riqueza es tal que bastará con pequeñas porciones semanales para que sientas un cambio, ya que todos estos nutrientes serán primordiales para que la regeneración y el crecimiento de las uñas ocurra de una manera acelerada y completamente saludable. Encontrarás carnes magras como el pescado, cerdo y algunas aves de corral magras que estarán colmadas de aminoácidos. 2. Vallas y otras frutas Las vallas y otras frutas, como los arándanos, el kiwi y la fresa, serán esenciales para mantener unas uñas fuertes y saludables. Las vallas, las moras y los arándanos son frutas reconocidas por su concentración antioxidante, de manera que una vez que ingresan al cuerpo, se encargan de contrarrestar y combatir los efectos del estrés oxidativo. Estos antioxidantes reducirán los niveles de cortisol del cuerpo y, además, atenuará los procesos inflamatorios que puedan afectar la estructura y la resistencia de las uñas. Así, estos antioxidantes protegerán las uñas y permitirán su crecimiento saludable. Asimismo, frutas como las fresas o los kiwis, se encuentran colmados de vitamina C, la cual es esencial para la síntesis del colágeno que estructura las uñas. Los plátanos también son ideales por su aporte de vitamina B6 y vitamina A. 3. Vegetales de hojas oscuras Los vegetales de hojas oscuras suelen estar colmados de nutrientes que serán útiles para las uñas. En principio, contienen una buena proporción de hierro y calcio, dos minerales esenciales para las uñas saludables. El hierro forma parte esencial del transporte de oxígeno por todo el cuerpo, de manera que permite que las uñas reciban la suficiente oxigenación y los nutrientes esenciales para mantenerse fuertes y saludables. El calcio también funcionará como un nutriente que contribuirá con la fortaleza de las uñas. Asimismo, estos vegetales se encuentran colmados de diferentes vitaminas como la vitamina A y la C. Esto favorecerá enormemente tus uñas, ya que la vitamina C funciona como una coenzina en el proceso de síntesis del colágeno, activando el proceso, mientras que la vitamina A fortalece, estructura y disminuye las despigmentaciones en las uñas. 4. Verduras coloridas Las verduras coloridas son especialmente útiles para las uñas, ya que estas se encuentran colmadas de componentes vitamínicos que favorecen el fortalecimiento de las uñas. Los pimientos y los tomates se encuentran enriquecidos en la vitamina C, la cual será primordial a la hora de sintetizar las proteínas que mantienen fuertes y saludables tus uñas. Así aumentan los niveles de colágeno y tus uñas se sienten mucho más fuertes que antes. A su vez, se encuentra la vitamina A, la cual, en conjunto con la vitamina C, ejerce una excelente acción antioxidante. De esta manera, ambos componentes combaten los radicales libres y aminoran sus efectos, promoviendo unas uñas fuertes, nutridas, sin despigmentaciones o inflamaciones que puedan afectar su estructura. Además, este tipo de verduras también presentan minerales que nutrirán las uñas y contribuirán con su robustez. 5. Nueces y semillas Las nueces y las semillas se encuentran colmadas de nutrientes, vitaminas y minerales para disfrutar de unas uñas saludables. En principio, contienen algunos ácidos grasos saludables que nutren las uñas y le confiere ese brillo característico. Asimismo, poseen una excelente cantidad de proteína, por lo que le proveerá al cuerpo suficientes aminoácidos esenciales para que se promueva la síntesis de las proteínas que fortalecen y favorecen el rápido crecimiento de las uñas. Esta también contiene magnesio, lo que permite eliminar las crestas verticales de las uñas, ya que suelen presentarse por deficiencia de magnesio. Además, posee manganeso y cobre que figuran como minerales importantes para la síntesis de tejido conectivo, como el cartílago y los huesos, fortaleciendo notablemente las uñas. También cuentan con vitamina E y B6, que actúan como antioxidante, además de abundante zinc. 6. Cerveza La cerveza que se realiza a partir de trigo, posee una gran cantidad de silicio, el cual destaca por ser un mineral vital para mantener las uñas fuertes y saludables. Es capaz de fomentar la regeneración y el endurecimiento de las uñas, debido a que participa en los procesos de síntesis del colágeno, reparando las uñas desde el interior, y fomenta la producción de elastina, que le confiere flexibilidad a su estructura. Es un excelente aliado para evitar las uñas quebradizas. Por otro lado, la levadura que contiene la cerveza se encuentra enriquecida en biotina, zinc y algunas vitaminas del grupo B. Esto le confiere a las uñas nutrientes que harán que su estructura sea mucho más fuerte y que, en general, el organismo sufra una aceleración metabólica, favoreciendo la regeneración celular y, con ello, uñas saludables. 7. Leche fortificada La leche fortificada se encuentra saturada de calcio y vitamina D, siendo ambos componentes vitales para mantener unas uñas saludables. El calcio es un mineral que se encarga de fortalecer y endurecer las uñas, fomentando su crecimiento fuerte y completamente saludable. Por otro lado, la vitamina D posee un gran papel a la hora de incrementar la tasa de absorción y utilización del calcio, de manera que será más fácil que tu organismo absorba tanto el calcio de la leche como el calcio presente en otros alimentos. Suele utilizarse para favorecer el endurecimiento de las uñas, mientras que ayuda a que se blanqueen, eliminando aquellas despigmentaciones o manchas que se presentan en la estructura de la uña. La leche fortificada también posee otros minerales que nutrirán y favorecerán el rápido crecimiento de unas uñas saludables. 8. Huevos Los huevos son reconocidos por el importante aporte proteico que le provee al cuerpo. Esto significa una gran ventaja para las uñas, porque de esa manera, el cuerpo podrá adquirir los aminoácidos necesarios para fomentar la síntesis de elastina, queratina y colágeno, componentes que fortalecen las uñas. Además, el contenido proteico de los huevos suele ser incluso mejor que el de las carnes, ya que se ha demostrado que es absorbido por el cuerpo con mayor facilidad. También se encuentra colmado de vitamina D, que mejorará la absorción de calcio, endureciendo las uñas desde el interior. Además, posee otros nutrientes como el hierro, la vitamina A, vitamina E, vitamina B12 y la biotina, los cuales combatirán las uñas quebradizas, aumentarán el grosor de las uñas y, además, atacarán los perjudiciales efectos de los radicales libres. 9. Salmón El salmón forma parte de los pescados grasos que suelen reconocerse por su riqueza en ácidos grasos saludables y algunas vitaminas del grupo B. Estos ácidos, especialmente los que poseen diversas saturaciones, actúan como antioxidantes que previenen que las uñas sufran el proceso de envejecimiento, perdiendo su brillo, su resistencia y su apariencia característica. Favorecen el crecimiento de las uñas, de manera que estas crezcan más gruesas y resistentes, evitando uñas quebradizas. Asimismo, contiene biotina, vitamina B12 y vitamina B6, las cuales afectan el grosor de las uñas, combaten las despigmentaciones y son excelentes antioxidantes que evitará que tus uñas se vean vulneradas por los efectos de los radicales libres. La vitamina B12 será esencial para favorecer la formación de la queratina que da la fortaleza y, además, posibilitará que la uña reciba los nutrientes necesarios. 10. Fríjoles y legumbres Los fríjoles y las legumbres también podrán ejercer un efecto positivo sobre las uñas. En principio, los fríjoles se encuentran colmados de la biotina o conocida como la vitamina H, la cual actúa sobre la estructura de las uñas y promueve un aumento en el grosor de las mismas, lo que se traduce en una menor posibilidad de que se quiebren con facilidad. Asimismo, la biotina favorecerá el crecimiento de uñas fuertes, gruesas y saludables. Por otro lado, las legumbres también poseen una rica cantidad de biotina, sin embargo, su mayor riqueza reside en que poseen algunas vitaminas del grupo B, las cuales funcionarán como antioxidantes que protegen a las uñas ante los daños producidos por el estrés oxidativo, así como también nutren profundamente las uñas y favorecen su endurecimiento y rápido crecimiento. En sí, la alimentación juega un papel primordial en el correcto desarrollo de las uñas. Ahora que ya conoces esta lista, cuéntanos ¿Cuál de los anteriores alimentos vas a agregar a tu dieta? Para finalizar, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.